Gordon Sonland, empresario y donante millonario a Trump, nombrado embajador ante la Unión Europea, corrige su declaración en el Congreso para añadir esto, que ahora sí se acuerda de que le dijo a Ucrania que para recibir la ayuda estadounidense debían investigar lo que quería la Casa Blanca, incluida la gasística en la que trabajó un hijo del demócrata Biden, rival de Trump. Y esto contradice la defensa del presidente. Que no hubo quiz pro quo, que no pidió a Ucrania nada a cambio de los 400 millones en ayuda militar que retuvo este verano. Los demócratas empiezan a publicar los testimonios a puerta cerrada y ya podemos leer los de dos hombres clave en este escándalo, dos de los apodados Tres Amigos, a los que Trump confió la relación con Ucrania. Y los dos implican al abogado personal de Trump, algo para lo que todavía no hay respuesta de la Casa Blanca. ¿Qué hacía el abogado personal del presidente dando órdenes sobre política exterior? A un año de las elecciones, el posible impeachment centra la campaña. Atención a las camisetas que llevan en este miting, con lemas que exculpan a Trump. La sociedad dividida según las encuestas y esa división ha llegado al deporte. El equipo de béisbol de Washington unió a la ciudad con su victoria en el campo, pero ahora lo salpica la batalla política. Un jugador se negó a ir a la Casa Blanca, otro se puso la gorra de Trump y ahora le llueven ataques en Internet.